Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Schiltijen Para que amemos Carcason y Yartre, Chicago y Quebec, Torres y Puerto Los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche Encendidas para los hombres de fraque y para los ladrones Y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos Y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles Y las tijelas y las soles rojos latillos para Darío Milón Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas Y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto Un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desenvolver Y una moral ligera de fumador de ojo para que a cada paso una mañana y una emoción Y una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos de si estuve, estuve, en tal pasión, en tal recodo estuve Por ejemplo, en la feria de oferta y bien una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila La mesa clara, el verbo, el buen hablar y afuera las verduleras de París Chapoteando con los huecos en la nieve Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Y si el tijer es necesario no asustarse de partir y volver compañeros Estamos en una encrucijada de caminos que parten Y caminos que vuelven Y caminos que vuelven